El partido tan solo ha durado 10 minutos en los que España no conseguía entrar concentrada y cometía errores ofensivos que no le permitía marcharse en el electrónico. De hecho, las uruguayas empezaron ganando 0-1 a partir de ahí gracias a la actividad defensiva y al contraataque. El combinado nacional endosaba un parcial de 14-1 para marcharse al descanso, con una ventaja lo suficientemente amplia como para tener el choque prácticamente cerrado al descanso, 17-3. Al final, la renta alcanzaría los 29 tantos de diferencia con Paulina Pérez, 7 goles, y Paula Valdivia, 6 goles, como máximas anotadoras. Primera victoria para las guerreras universitarias, que se colocan como líderes provisionales del grupo B mientras Rumanía se ha impuesto a Polonia por 28-27. Hoy martes tendrán jornada de descanso, el grupo es de 5 conjuntos y será el miércoles a partir de las 2 de la tarde, cuando tengan el segundo compromiso, en este caso ante la selección de Corea del Sur, que no ha debutado.